Buenos días, continuamos con los vídeos referentes a las dietas establecidas en el CRED Alzheimer. Vamos a hablar en este caso de la dieta con textura turmis. La utilizamos en personas que tienen una disfagia severa con una dificultad en la fase oral y ofariencia, ya que este tipo de dieta es más fácil de manipular en la boca, no requiere ningún tipo de masticación. La finalidad de utilizar esta dieta es favorecer la seguridad y la eficacia en la dilución en pacientes con disfagia. Lo que hacemos es transformar los platos tradicionales a cremas o purés. Se pueden tomar purés y cremas de verduras, de pescados, de legumbres y también podemos transformar los postres lácteos a batidos, siempre teniendo en cuenta la consistencia. También puede tomar mousse o puede tomar distintos tipos de postres como por ejemplo flanes. Este tipo de dieta la utilizamos en pacientes con una demencia severa.